Este lunes, la televisión cubana transmitirá un reportaje sobre la construcción de la segunda etapa del trasvase este-oeste. Una gran obra de la ingeniería hidráulica cubana en el oriente de la isla va llevando el agua por conductoras, túneles y canales, desde donde hay hacia donde falta. En su primera etapa, en el 2009, el trasvase conectó las presas Nipe y Jibara y llevó el agua hasta Naranjo, mientras otro trasvase condujo el agua al Valle de Caujerí, en Guantánamo. Al mismo tiempo, era construida la presa Mayarí, cabecera de este segundo tramo, diseñado para evitar las inundaciones por las crecidas del río y llevar el agua a través de las más variadas expresiones de la ingeniería hidráulica hasta la presa Virán, beneficiando a su paso cultivos y comunidades. Detalles del estado constructivo y de los beneficios que reportará esta segunda etapa del trasvase este-oeste serán temas del reportaje que transmitirá la televisión cubana este lunes 25 de julio a las 8 y 30 por Cuba Visión.